¿Cómo están amigos? Su amigo José Martínez le da la bienvenida a Maratón.tv Informa. ¡Bienvenidos! Antes que nada, darle la bienvenida y comentarles de que me da gusto nuevamente estar con ustedes, ya que después de una semana muy difícil, finalmente puedo estar con ustedes nuevamente. Solamente comentarles de que por cuestiones de derechos de autor de algunos videos, fui suspendido por Facebook durante una semana, fueron siete días de suspensión, no podía publicar nada, no podía comentar nada en el Messenger, hay gente que estaba tratando de comunicarse conmigo, pero tuvimos algunos problemas muy fuertes, y pues bueno, ya está solucionado. Ahora lo que tengo que hacer es que los videos que tienen derechos, por ejemplo, los videos de FlowTrack, donde estoy pasando los videos, están corriendo los mexicanos allá en California o que corren en Portland, los derechos los tiene FlowSports. Debido a ello, yo estoy utilizando la señal y la pongo en Facebook, y tal parece que Facebook es muy quisquilloso en ese aspecto y no quiere que ponga los videos ahí. Por consiguiente, ahora lo voy a subir a Vimeo, o a Vimeo, y voy a poner el link en Facebook, de tal manera que así Facebook no está directamente el video en su plataforma y no me puede hacer nada. Entonces, antes de nada, bienvenidos a todos ustedes. Comentarles rápidamente, estamos de veras de plácemes, ya que estamos utilizando escenografía nueva, aquí en los estudios de Maratón.tv. Vamos a platicar rápidamente sobre algunas cuestiones que están ahorita muy presentes en la cuestión del atletismo nacional e internacional. Comentarles rápidamente, amigos, de que vamos a ver varios tópicos el día de hoy. Vamos a ver de qué se trata. Los tópicos que vamos a cubrir el día de hoy se trata con los videos publicados. Comentarles rápidamente de que esta semana tuve la fortuna, perdón, esta semana tuve la fortuna de poner el video de Armando Quintanilla. Cuando estuve en el Maratón de San Luis, en el Maratón Tangamanga, terminando el maratón sin cambiarme, como se dio cuenta, así con gorra y como andaba, me fui directamente a su casa y grabamos una entrevista. He recibido infinidad de algunas preguntas, algunas sugerencias, sobre todo para la cuestión de las entrevistas futuras. Algunos felicitan por la cuestión del contenido que logramos por ahí. Armando Fé y su esposa fueron muy amables en soltarme algún material para poderlo grabar y poderlo subir cuando él está hablando. Armando también me facilitó algunos videos. Ese video que pusimos últimamente de Boulder, Boulder, Boulder en el 94, donde gana Quintanilla y se ve Pitallo ahí, se ve Jorge Márquez de Zacatecas. También he recibido muchas vistas. Yo se le agradezco ahí a Armando Quintanilla que me facilitó el video. Tenemos por ahí todavía pendiente el video de Carlsbad 5000, cuando Armando Quintanilla pone el récord mexicano, la marca mexicana, perdón, de 5000 metros en ruta, o sea, 5K en ruta. Esto lo hizo ahí en Carlsbad 5000 cuando corrió 13.18 y ahí tenemos el video, más próximamente lo vamos a poner. Y comentarles que, bueno, dentro de los comentarios que he recibido, valga la redundancia, hay gente que me dice que interrumpo mucho a Armando cuando está hablando. La verdad, créanme que hay tantas cosas que quiero preguntarle y no quiero desaprovechar la oportunidad de estar ahí con él y algunas veces se ve de veras que le quito la palabra, pero bueno, es la cuestión de la misma situación de querer aprovechar que estamos platicando ahí con Armando y que podamos de veras hacerle las preguntas que a usted le gustaría hacerle si estuviera al frente de Armando Quintanilla. Entonces, estoy aprendiendo también con ustedes. Gracias por su comprensión. Seguimos avanzando en esto, trataré de ser un poco más paciente. Comentarles rápidamente, como les digo, aparte de los videos publicados, que los organizadores del Maratón de León-Guanajuato me han contratado ya para estar con ellos y poder llevarles a usted las incidencias del Maratón de León el próximo 22 de septiembre. Así es. Las cámaras de Maratón.tv estarán en el Maratón de León-Guanajuato por primera vez y hay algunos competidores que se han anotado por ahí en el Maratón completo. Recuerden que hay tres distancias, hay 10 kilómetros, hay 21 kilómetros y hay Maratón completo. En el Maratón completo, me comenta el comité organizador que ya está apalabrado Fernando Cervantes Caudillo, el famoso Fercho, ahí en Guanajuato, y también está el Chuchín Torres en el Maratón. Algunos kenianos que van a hacer su aparición. Vamos a ver el promocional rápidamente del Maratón de León. Maratón de León-Guanajuato Ahí estaremos llevándole a usted las incidencias. ¡Anímense! Próximo 22 de septiembre, Maratón de León-Guanajuato. Estaremos por ahí y ya estando ahí aprovecharemos para entrevistar a algunos personajes claves de ahí de Guanajuato que han hecho historia, como los hermanos Vargas, Daniel y Gualberto Vargas. Trataremos de hacer un reportaje con ellos también para llevarlos a ustedes algo más al interior de qué hicieron estos atletas para lograr colocarse dentro de los mejores. Uno atleta olímpico, el otro atleta de campeonato mundial, el caso de Gualberto, que fue el campeonato mundial de Helsinki 2005 en Maratón. Y en el caso de Dani Vargas, que fue los olímpicos de Londres 2012 y también en Río 2016. Asimismo, rápidamente, vamos a ver, dentro de los tópicos que tenemos, estamos con la carrera de Tepic Nayarit. Todos sus preparativos están activados, se siguen recibiendo inscripciones por ahí. Hay algunas ediciones, posiblemente ya Dani Vargas va a participar ahí en la carrera también. Ahí tenemos algunos de los inscritos. Se edicionan ahí, como les comento, Dani Vargas. Y también están en pláticas, ahorita me comentaba Edwin Carvajal. Ahí están los teléfonos para que se puedan inscribir. Me comentaba Edwin Carvajal, que ya están en pláticas con un corredor de alto nivel aquí en México. Veremos si se puede animar para estar ahí en esa competencia. Dentro de los siguientes tópicos o puntos a cubrir, tenemos lo relacionado con los Panamericanos de Lima. Hay que comentar que el día de ayer, viernes, en la ciudad de Portland, allá en Oregon, se llevaron a cabo unas competencias atléticas de pista, en el cual los competidores, algunos competidores mexicanos estuvieron ahí presentes, en diferentes distancias. Antes que nada, felicitar a Tonatiuh López y a Laura Galván. Tonatiuh López pudo conseguir nuevo récord marca mexicana, marca mexicana en 800 metros con 1.45.03. Lo bajó por una centésima. Él mismo tenía la marca de 1.45.04. Y pues bueno, ayer una centésima es una centésima. Y Tonatiuh López pudo bajar su marca de 800 metros, nueva marca mexicana, ayer en Portland, Oregon. Asimismo, Laura Esther Galván, de Guanajuato también. La Guanajuatante, entrenada por Cecilio Blancarte, a quien le mandamos una felicitación. Sigue corriendo muy bien. No conforme que hace poquillo acá en California, en el Sunset Tower, puso marca personal de 15.27 en los 5.000 metros. Pues el día de ayer, también allá en Portland, Oregon, fue y corrió los 1.500 metros en marca personal y sobre todo, nueva marca mexicana. Corrió 4.11 con 17 centésimas, rompiendo la marca por nueve centésimas. Creo que la otra marca era 4.11.26. La tenía Laura Leticia Rocha. Y pues bueno, Laura Esther Galván, nuevamente, es poseedora de la marca mexicana de 1.500. Algunos otros competidores mexicanos también se dieron cita ayer ahí en Portland. Entre ellos estuvo José Juan Esparza, del grupo Gondi MX, corriendo los 1.500 como preparación para su prueba de los 5.000 metros que van a hacer allá en los Panamericanos de Lima. Y pues bueno, él corrió 3.45.30. Es una marca, su mejor marca de la temporada. Él andaba buscando velocidad para ver cómo se sentía y agarrar confianza. Esperemos que esta carrera le haya dado confianza y sobre todo pueda manifestarlo y probarlo en la carrera de los 5.000 metros en Lima, Perú, que va a ser en el próximo mes de agosto. Comentarles rápidamente también de que el grupo Gondi se sigue preparando. Tenemos un contacto especial con ellos, que son los fondistas, los maratonistas, porque lo siguiente, el próximo viernes 26 de julio, se inauguran los Fuegos Panamericanos de Lima, Perú 2019. Y a diferencia de otros eventos de los Panamericanos, inmediatamente al día siguiente en la inauguración, a las 8.30 de la mañana, sale el maratón femenino y a las 8.40 sale el maratón masculino. La hora de Perú, en Lima, Perú, es exactamente igual que aquí en México, hora del centro de México. Hay que estar atentos el próximo sábado. Pero las pruebas de pista de atletismo van a seguir hasta la semana siguiente. Solamente el maratón, tanto femenil como varonil, se va a dar y se va a ejecutar el día siguiente a la inauguración. Es la primera vez que se hace esto. Generalmente a veces con el maratón se cierra o es en medio del programa. Tal vez los peruanos se sienten fuertes en su equipo para poder participar en Buenalíde en el maratón y a lo mejor quieren darle un regalo a su gente con maratonistas fuertes. Sabemos que va a estar Willy Canchania ahí en el maratón, va a estar también este corredor Cristian Pacheco. Y nosotros tenemos a nuestro Pacheco y a nuestro José Luis Santana también que van a ser los exponentes por parte del Grupo Gondi representando a México por primera vez. Esperemos que todo salga bien. Va a haber varios exponentes muy buenos. Y bueno, estar de veras esperando con ansia el próximo sábado 27 de julio a las ocho y media de la mañana para ver el maratón femenil y el maratón varonil. Hay que estar pendiente. La transmisión oficial va a ser por ESPN. Es quien tiene los derechos. Hay gente que me ha comentado que si voy a transmitir. No, no me la acabo con las interrupciones, sobre todo con los castigos. Imagínense si me pongo a transmitir algo que tiene los derechos. Es difícil. Pero estaremos haciendo algunas cápsulas informativas con respecto a cómo le está yendo a los mexicanos. Y bueno, amigos, dentro de los tópicos generales, para antes de despedir el programa, comentarles que seguimos en espera. También se viene la carrera ahora, en los primeros días de septiembre, la de Obesity Not For Me, va a ser en la ciudad de Tijuana. Próximamente tenemos una actualización de cómo van los preparativos, quiénes son los inscritos. Están buscando un atleta, les adelanto sin decir nombres, porque no me lo quisieron decir. Están buscando los de Obesity Not For Me 10K, que va a ser la primera semana de septiembre, a un corredor de etiqueta oro, un etíope al parecer, para que venga a correr esa Obesity Not For Me en Tijuana. Veremos si lo pueden lograr. Vamos a ver si lo pueden conseguir. Pero vamos a esperar a que Obesity Not For Me haga el anuncio oficial, pero están echando la casa por las ventanas. También ya ha sido contratado por Obesity Not For Me para estar allá con ustedes en la transmisión, haciendo pancuerna con Héctor Flecha Hernández, a quien le mando un saludo y suerte para el día de mañana, que va a estar transmitiendo el medio maratón allá en Tijuana. Y ver cómo se desempeñan algunos corredores, en el caso de Pollito Valdés, Daniel Valdés, que va a estar compitiendo, y otros corredores claves que se van a dar cita el día de mañana en Tijuana. Y bueno, antes de despedirnos, solamente comentarles que síganme mandando correos electrónicos, algunos pidiéndome carreras específicas. Hay gente que me dice, ponga carreras cuando los mexicanos dominaban, como en el caso este de Armando Quintanilla. Hay gente que me dice, no, ponga solamente nuevas. Y pues bueno, comentarles que la idea es estar combinando en el canal de Maratón.tv, las glorias pasadas del atletismo mexicano y lo más nuevo que tenemos actualmente aquí en México. Así que seguiremos con esa labor. Escríbanme. Algunos videos los tengo, algunos videos no los tengo. Tengo contactos con Estados Unidos, tengo contactos en Inglaterra y algunos en Japón, y es cuando hacemos intercambios. Hay gente que me dice que si yo vendo videos, no vendo videos. Mi colección la empecé hace más de 30 años. Ahí tengo coleccionado muchos, muchos videos. Yo intercambio videos. Eso de vender no se me hace bien. Así que hay intercambio, intercambio maratones, intercambio carreras 10K, y es lo que hacemos. Y bueno, vamos a tratar de conseguir algunas. Me pidieron el récord de Martín Mondragón de la 10K, como corredor máster allá en Móvil, Alabama. Trataremos de conseguirla. Y me han pedido algunas competencias donde sale Gavino Polonio, perdón, donde sale también algunos corredores como Sergio Jiménez, otras competencias donde salen también corredores que fueron, donde dieron lustre a México, como el caso de Jesús Herrera, donde se vea más protagonismo. Y pues bueno, estamos consiguiendo algunas competencias. Estaremos intercalando lo nuevo y lo viejo. Entonces, antes que nada, suerte a todos los atletas mexicanos que participan el próximo viernes en el maratón. De esta manera me despido. Gracias por su atención. Sin antes decirles de veras que sigan me escribiendo. Ahí están las direcciones. Muchas gracias, amigos. Y hasta la próxima.